Hay un ministro de este gobierno que está a punto de saltar de su cargo, no aguanta la presión y está a punto de renunciarle al presidente Luis Abinader. Y a continuación, te vamos a revelar las razones y también la identidad de ese ministro. Señores, ante los problemas que por tres meses hemos estado padeciendo con el tema de la monetización en YouTube, hemos decidido habilitar el Patreon. Así que todo aquel que quiera abordar a la plataforma puede ir ahora mismo a www.patreon.com backslash impolíticamente y puedes chequear allí todas las modalidades de aporte que tenemos y los beneficios que podría recibir en cada una de estas. También hemos habilitado la colocación de pautas publicitarias en la plataforma, por lo que en los próximos días ya usted estará viendo algunas humildes exhortaciones de un servidor hacia marcas y empresas de jóvenes emprendedores de República Dominicana que han creído en este proyecto para darse a conocer a través de nosotros y no se me puede quedar que si usted es habitual en la plataforma pero aún no se ha suscrito es tiempo de que lo haga y nos ayude a llegar a la marca de los 100.000 suscriptores para tener nuestra plaquita y que nos verifiquen la cuenta. Pocas cosas son más gratificantes para un dominicano cotidiano que recibir la noticia de que va a ser ministro de un gobierno. La familia te felicita, comienzan a acercarse los amigos y los familiares que tú no conocías o no sabías que tenías. Es un proceso social similar a sacarse la loto. Hay muchas personas que ya mentalmente van con la resiliencia para afrontar todos los conflictos que se pueden derivar de su nuevo rol en la vida, el de un funcionario público. Hay otros que simplemente van echando colmillos en el proceso y van aprendiendo que la política vista desde dentro es muy distinta a como ustedes la ven de fuera. Pero hay otros que descubren en ese proceso una realidad amarga, que no tienen el fuste, que no tienen digamos la composición psicológica e incluso hasta un tema de digamos del trato con lo demás para lidiar con eso. Ese es quizás el caso que nos ocupa. Y hablamos de un ministerio que para digamos 8 de cada 10 dominicanos ha de ser algo digamos de poca importancia porque es un ministerio que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver, qué sé yo, con el arte. Y ustedes saben, por lo menos es lo que pienso yo, que el dominicano no viene necesariamente equipado con esa sensibilidad humana, que son cosas que tenemos que instaurarle al bicho dominicano en el proceso social de su confección como ciudadano. Señores, estoy hablando del ministerio de cultura. Allí tenemos a una mujer ilustre de República Dominicana estudiosa del arte, de la literatura, de la pintura. Es una mujer, dije ministro porque no quería revelar tan de entrada la identidad en función de que no tenemos mujeres ministros en cualquier lugar, ¿no? Entonces Carmen, doña Carmen Heredia, que es la actual ministra de cultura, se ha visto en medio de un fuego cruzado de elementos, oigan esto, de amigos de ella, a quienes les apetece ese cargo. Pero para esos amigos de doña Carmen Heredia, ha podido más, digamos, la, la, ese deseo, ¿no? De poder, de obliterar lazo de la amistad y crear problemas, conflictos en el entorno de ella, sabiendo ellos que esa pobre mujer no está preparada mentalmente para lidiar con eso. Pero ahí están ellos, chismes van, chismes vienen. Uno de esos individuos que está anhelando ese cargo es una persona que yo dije en un capítulo atrás, hace ya creo que un mes caso dos, que se había dedicado aprovechando la confianza que tenía con el presidente Luis Abinader de cabildear nombramientos, oigan esto, nombramientos, cargos públicos para saldar deudas que él tenía en su ámbito profesional. Oigan esa bendita vaina. Ese es uno de los amigos de ella que está cabildeando ese cargo. Y tengo para decirles que lamentablemente casi lo están logrando. Y si doña Carmen Heredia renuncia al Ministerio de Cultura, ese sería uno de los grandes candidatos porque, amén de lo que acabo de decir, hay que reconocer que en el ámbito cultural de nuestro país es una persona muy respetada y admirada. Pero el otro individuo que podría ser candidato a ese cargo viene del lado de uno que ya fue Ministro de Cultura, el señor poeta nacional Tony Raful. El padre de la senadora Farideh Raful, ¿no? Que fue Ministro de Cultura en el gobierno de Hipólito Mejía, la gestión 2000-2004. Ese ministerio, muchos dirán que no es la gran cosa. Bueno, es un ministerio que tiene un presupuesto de poco más de mil millones de pesos destinados al arte de República Dominicana y tiene dependencias interesantes, como es la Dirección General de Cine, que es un área que actualmente para bien del país mueve mucho dinero. Es decir, que el Ministerio de Cultura cumple con todos los requisitos, aunque no maneje un gran presupuesto, para ser un botín del gobierno apetecible por muchos. Y digo botín, aunque a alguno les ofenda, porque a pesar de que quizás no se utilice ese concepto en la jerga, cuando usted, digamos, se desmarca y ve, digamos, la conducta desde fuera, se percata de que precisamente los protagonistas de ese proceso se comportan como si estuviesen repartiéndose un botín. Ese no es el caso de doña Carmen Heredia, que fue a ese ministerio a trabajar, a hacer cosas loables en pro de la cultura dominicana, porque esa mujer no está, digamos, no está culpida, o no está, digamos, enlodada, ¿no? Para robarle una palabrita a Reinaldo Paredes, pero ella no está enlodada con ese, con esa, con esa cultura de la politiquería dominicana. A esa mujer la han cogido asando batata, porque ella fue allí a hacer un asunto, pero resulta que se ha visto en medio de ese fuego. Y es víctima de esos amigos de ella que le han puesto todo tipo de trabas, todo tipo de trampas para que renuncie, y lo están logrando. Doña Carmen Heredia, lo sé de una fuente muy cercana a ella, está al coger la loma, como dicen por ahí. Está a punto de renunciarle a Luis Abinader como ministro, o ministra en este caso, algo que no es cultura en nuestro país, ver a una persona, renunciar a un cargo de ministro, pero ella está a punto de hacerlo. Si no me equivoco, el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia es hijo de Doña Carmen Heredia. Me parece que este excelente profesional de la conducta humana podría, de alguna manera, aconsejar a su madre, ya sea para que siga en el cargo, o para manejar toda esta crisis que le han armado a ella. Como ustedes sabrán, realizar el año escolar en su totalidad de manera virtual, no fue posible por las razones ya obvias y, digamos, reiteradas a la opinión pública. Ahora bien, se buscó el bajadero de hacer la educación a distancia, involucrando a la radio y la televisión de República Dominicana. Algo que yo vi con muy buen ojo, porque a pesar de que en los últimos años me he dedicado por completo a YouTube, pero en mis 22 años de trayecto en los medios, gran parte de ellos fueron en la radio y la televisión. Y me preocupó sobre manera el tema de cómo la crisis sanitaria, pues aniquiló casi totalmente la colocación de publicidad en la radio y la televisión, incluso los impresos. Y eso me preocupó porque tengo amigos, tengo colegas que viven de eso. Por eso cuando recibí la noticia de que el Ministerio de Educación había decidido pues incorporar a la radio y la televisión, me alegré mucho. Fue una medida, digamos, que Roberto Fulcar, el ministro de Educación, quizás sin proponérselo, se convirtió de momento en un mecenas de los, o mecenas de los medios locales. Porque esto que hizo el Ministerio de Educación en República Dominicana es algo similar a lo que han hecho otros estados o gobiernos en otras partes del mundo. Por ejemplo, en España se puede decir que el gobierno pues invirtió directamente para impedir que el mass media colapsara en medio de la crisis sanitaria. La realidad es que a pesar de que mucha gente en República Dominicana con su razón tenía sus dudas en torno a la factibilidad de este año escolar, pues digamos, mixo, mezclado, ¿no? Entre internet, televisión y radio. Hay un factor muy humano que me está gustando. Ustedes saben que las clases se están dando de manera producida, tipo, qué sé yo, plaza, sésamo, whatever, muñequitos, en fin. Entonces eso ha incorporado un elemento, si se quiere, lúdico en buenos términos, que ha hecho que quizás de repente asistir a clases en tu casa por parte de los niños se convierta en un elemento de juego. Estoy observando eso porque en medio de la reticencia de algunos me parece un factor humano muy interesante. Nuestros niños están asimilando las clases como si fuera a jugar en casa. Eso me parece interesante, honestamente, y creo que podría ser un factor que podría perdurar. No sé, porque honestamente uno quiere que este tema termine rápido. Me refiero a la bendita crisis sanitaria que va de la mano de una bendita vacuna que uno espera que llegue tan pronto sea posible. Estamos acostumbrados a, digamos, a recibir, a ser bombardeados por mala noticia. Ese digamos lo habitual. Pero que a fin de cuentas, que a final del día tengamos un año escolar como sea, pero que se tenga, pues creo que es una noticia positiva. Lo que sí debo decir es que, ojo con algo, hay una diferencia de calidad en la producción que están entregando los distintos canales. Hay un canal ahí, me una calidad muy superior al resto de los canales, pero en el video que me mandaron, no, no sé, no dice cuál canal es, pero lo voy a investigar porque me parece muy interesante. Una producción que parece, qué sé yo, de cine europeo con una colorización, una iluminación, una estética tremenda, fue hecho aquí, pero se diferencia de los demás canales. Ojo con eso, a los otros canales que se pongan la pila y mejoren la estética de la producción del año escolar, ya que el ministerio ha decidido confiar en el talento local para, como debe ser, por cierto, para llevar a cabo esa proeza en medio de tanta adversidad que nuestros hijos tengan educación en medio de todo esto. Habitual en la plataforma, que aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Para unirte a los más de 80.000 suscriptores que conformarán ese grupo de los 100.000 que nos van a dar la plaquita y la verificación de la plataforma impolíticamente correcto en YouTube. La familia Hasuri almorzó recientemente con Luis Abinader. Ese almuerzo de negocios, parafraseando al legendario programa de radio, que lleva el mismo nombre, tenía como finalidad, evidentemente, pues, provocar en el presidente alguna medida, digamos, hacia atrás en lo que recientemente hizo el IDAC, que revocó la construcción del aeropuerto de Bávaro. Yo reitero, no tengo problemas con la competencia. La misma siempre es buena para el consumidor o el cliente final. A mí lo que me llama, digamos, o lo que me cautiva, lo que hace que uno se enfoque en ciertas cosas, es el tratamiento que le está dando la familia Hasuri a este tema. Y voy a decir nombres porque, caramba, ustedes saben que lo mío no es, digamos, fusilar socialmente a nadie. Pero hay algunas cosas. De hecho, hay una bomba sobre este tema que va a salir en las próximas horas del manejo tan pobre que esta familia le ha dado a su causa. Yo dije en una ocasión, si de entrada están haciendo las cosas mal, ¿qué será luego? Pero lo último que ha ocurrido, señores, es que un comunicado que salió de distintas organizaciones, gremios sindicales de Bávaro, supuestamente apoyando la construcción del aeropuerto de Bávaro, del grupo Brisa. Pero, oh sorpresa, que ahora resulta que ninguna de esas organizaciones, ninguno de esos sindicatos había dado permiso siquiera para que se use su nombre para promover una causa a favor de ese aeropuerto. En pocas palabras, ya la usurpación no solo pasó de lo institucional, sino que también se fue a lo social. Porque cuando usted agarra el nombre de un grupo sindical o de un líder social de X zona y lo pone en un bendito documento con la firma de él diciendo que fulano está apoyando eso, usted está en una labor, en una gestión de falsificación de cosas que para nada ayuda a su causa. Yo no sé si eso lo está haciendo directamente la familia Hasuri o si la empresa de comunicación de crisis que contrataron es la que está tomando ese tipo de medidas, pero definitivamente que no deja para nada bien parada la causa del aeropuerto de Bávaro. Yo mismo que en un momento fui defensor de eso porque soy amante de la libre competencia. Cuando comencé a recibir todo el pliego de información de lo que había detrás, tuve que retractarme. Así de simple, ¿no? Retractarme. Porque yo no puedo apoyar la usurpación de funciones, por un lado. Y ahora mucho menos apoyar que se tome el nombre de personas para luego decir que estas apoyan esas causas. Pero la bomba está por estallar. Vienen más cosas. Manejo el tema porque tengo información privilegiada al respecto y por eso le estoy dando seguimiento segundo a segundo.